¿Qué tal? ¿Cómo están? Un saludo a todos y una invitación para que se suscriban a mi canal. Hoy vamos a hacer unas mallas para niña y para eso vamos a usar nuestras plantillas graduadas de pantalón que tenemos aquí. Y yo voy a hacer la talla 14 esta vez. Esta vez vamos a hacer la talla 14 y para eso vamos a pasar el patrón delantero y el patrón trasero a nuestro papel imprenta. Vamos a alinearlo en la línea de cadera y vamos a dibujar tanto el delantero como la pieza trasera. Estas mallas las vamos a hacer sin costura en el costado, solo van a tener costura por el lado de tiro trasero y el lado de tiro delantero. La talla 14 es la más grande que tenemos en nuestras plantillas de pantalón, la talla más grande para niña. Esa es justo la que vamos a hacer ahorita porque la verdad yo voy a aprovechar para hacérselo a una clientecita y mi clientecita coincide con la talla 14 y esa es la que vamos a hacer. También les voy a enseñar cómo hacer la reducción para licra. Vamos a pasar el delantero por todo el contorno puesto que vamos a hacer la talla más grande. Si se fijan pasé la línea de cadera, la línea de largo tiro y me continúo por todo el contorno de esta plantilla. Como les comento, voy a hacer la talla 14, la más grande. Una vez que pasamos ya el patrón delantero que como les decía vamos a hacer la talla 14, la talla 14 es la más grande de nuestra graduación. La vamos a colocar en la parte de costado que nos quede perfectamente afinada con la línea de tiro y cuidando que coincida en el costado. la dibujamos. La dibujamos. La dibujamos. La dibujamos. Vamos a pasar también la línea de rodilla en ambos patrones delantero y trasero. Este es el trasero y este es el delantero. Como nuestras mallas no van a llevar costura en el costado, este espacio que tenemos aquí lo vamos a eliminar en la línea de entrepierna. Tenemos que aquí tenemos una distancia de 6 centímetros entre los dos patrones trasero y delantero y aquí tenemos una distancia también de 6 centímetros. Vamos a quitar por el lado de la entrepierna 3 centímetros al delantero y 3 al trasero para completar esos 6 centímetros que nos faltan. El resaque de la entrepierna lo voy a hacer con otro color para que lo puedan visualizar bien. 3 centímetros y 3 centímetros también en la parte de abajo. hasta ahí lo trazo en línea recta. 3 centímetros en rodilla. 3 en la parte del tobillo también. 3 centímetros. Ahí está. Esto es para eliminar este espacio. Ese espacio lo estamos eliminando en la línea de entrepierna. Nuestro pantalón no va a tener nuestras mallas, no van a tener costura en el costado, van a hacer una sola pieza. Bien. Hasta ahí yo ya tengo listas mis mallas pero no les he hecho la reducción para licra. La reducción para licra es muy sencillo. Vamos a quitar 2 centímetros en todo el contorno de las mallas de ambos lados. 2 centímetros. 2 centímetros. 2 centímetros en el tiro también y 2 centímetros en la línea D del centro del tiro. 2 centímetros también en el tiro trasero. Esto es sólo para reducir nuestras mallas para que nos queden justitas porque se trata de tela stretch. 3 centímetros en el tiro. Aquí completamos, hasta aquí va a llegar, completamos la curvita del tiro con esta partecita de la regla que es especial para hacer la curva del tiro. Luego aquí usando nuestra curva de sastre y en línea recta nos continuamos hasta el tobillo. En el tiro de esta manera y completamos aquí nuestra curva para el tiro trasero la hacemos con esta parte. Continuamos haciendo la reducción a nuestras mallas que ahora estamos haciendo en talla 14. 2 centímetros también en la línea de tobillo, en línea recta de tobillo a rodilla y usando nuestra curva de sastre de tiro a rodilla. De esta manera. Ya tenemos nuestras mallas con la reducción. Esta es la reducción para licra. Por esta parte es por donde vamos a cortar. Y ahora vamos a hacer una transformación en la parte del tobillo porque estas mallas no van a ir hasta abajo. Vamos a dejarlas 10 centímetros más cortas. Con todo el largo total que corresponde a la talla quedaría muy abajo. Y una vez que le quitamos 10 centímetros, le quite yo al largo de nuestras plantillas graduadas. Y en la parte que correspondería a la parte de abajo vamos a hacer todavía que quede más estrecha. Porque nosotros estamos partiendo del patrón básico para pantalón de niña que es un pantalón recto. Pero como se trata de unas mallas, la queremos justita en la parte de abajo. Y entonces voy a quitarle 4 centímetros más a cada lado. Lo voy a hacer con rojo para que lo identifiquen bien. Le estoy quitando 4 centímetros. La suma de esta línea es lo que va a medir en la parte de abajo la malla. 30 centímetros. Y lo vamos a perder en la línea de rodilla. En la línea de rodilla hasta ahí vamos a estrechar esos 4 centímetros más nuestra malla deportiva. Muy bien. Aquí la tienen, es la línea roja y por este lado es la línea punteada por donde vamos a cortar y a cortar. Aquí ya tenemos lista nuestro patrón para malla deportiva. Solo vamos a unir para que no haga curvita en el centro del costado. Lo vamos a unir en línea recta. Ahora, para que nuestras mallas queden muy pegaditas, tenemos, si se fijan, aquí una distancia de 3 centímetros que nos lo dio a la hora de colocar el patrón. Estos 3 centímetros también se los vamos a quitar. 1 y medio en línea de cintura y 1 y medio. Y unimos hasta la línea donde comienza la curva del tío. Esto es para evitar que le vaya a quedar flojita en la línea de cintura. Porque esta distancia, esta distancia pues no pertenece al patrón, sino que se provocó a la hora de unir en la línea de cadera los patrones. Muy bien, ya lo tenemos listo. Ahora solo vamos a cortar una pequeña pretina. Nuestra, la distancia que tiene la malla en la cintura son 36 centímetros. Recuerden que esto va a estar compuesto en la línea de cintura por dos piezas como esta. Y vamos a cortar una pequeña pretinita que también la vamos a cortar de licra y que la vamos a cortar 6 centímetros más pequeña que lo que mide la licra para que esto haga que nos haga las veces de resorte en la parte de arriba. Entonces la vamos a cortar de 30 centímetros, 30 centímetros, le vamos a quitar los 6, pero por dos veces. Porque nuestra malla completa, esta es la mitad de la malla, la cintura completa de nuestra malla serían 72 centímetros y la pretinita que vamos a cortar la vamos a cortar de 60 centímetros. 4 centímetros por dos, porque va a ir doble, la vamos a cortar entonces de 8, 8 centímetros por 60. Para no hacer un patrón tan grande, lo hacemos de 8 por 30 e indicamos que se va a cortar este patróncito a doblez de tela. Esto es pretina. Muy bien, pues ya tenemos listo nuestro patrón para la malla deportiva del niño. Y ahora simplemente vamos a recortar. Y ahora simplemente vamos a recortar. Ya tenemos aquí nuestro patrón para la malla deportiva. Esta es la parte delantera. Esta es la parte trasera. Que vamos a cortar de esta malla, vamos a cortar dos piezas en licra. Y pues la vamos a armar muy rápido, porque como no tiene costura en el costado, pues las costuras que vamos a hacer son muy, muy poquitas. Así es de que lo vamos a armar muy, muy rápido. Ahora vamos a cortar nuestras mallas y para eso yo voy a usar esta licra, que la verdad ya la tenía aquí en casa y pues voy a aprovecharla. Vamos a consumir 80 centímetros por uno y medio de ancho y pues es muy simple lo que tenemos que hacer porque solamente vamos a cortar dos piezas de tela de nuestro patrón. Lo colocamos que nos alcance perfecto y colocamos alfileres para que no se mueva la tela. Ya que pusimos todos los alfileres, ahora simplemente pasamos la tijera. Surede aquí. Res май, otra tijera. Segruika, os que49, la tijera didnamos carmetal Cook, las tres de dos piezas alfileres, lo Vienna. Medida de las piezas, les dos piezas alfileres, أي que les dorado a las dos masacas. ¡Gracias! Ya tenemos aquí todas las piezas cortadas, como ven es muy muy fácil hacer unas mallas Para niña es rapidísimo, ya tenemos aquí las dos piezas de licra y la pretina Ahora vamos a confeccionar nuestras mallas para niña y es muy sencilla también la confección Estos son, así estaba nuestro patrón Unidos por el costado, solo tenemos para coser tiro trasero y tiro delantero Vamos, el tiro más largo es el tiro trasero, vamos a comenzar por coser nuestras dos telas en la línea de tiro Estamos cosiendo nuestros dos tiros traseros Vamos a usar para coser nuestra licra, vamos a usar zig zag de nuestra máquina casera Y vamos a ponerlo en que no quede tan separada la puntada Que quede chiquita, la longitud de la puntada pequeñita Y vamos a coser a la orilla de la tela Recuerden que nosotros no dejamos pestaña para costura, no dejamos nada Porque el zig zag consume muy poquito, dos milímetros y medio Y además se trata de licra, entonces queremos que quede pegadita, justita Cuidamos que nos coincida perfecto Y cosemos Ya tenemos cosido El tiro trasero Ahora vamos a coser tiro delantero Ahora vamos a coser la entrepierna De extremo a extremo Y cuidando que nos coincidan los tiros Vamos a coser tiro delantero Vamos a coser tiro delantero Vamos a coser tiro delantero Un truco para que no se les vaya a ondear la licra a la hora de coser Es no dejar demasiado cerrada la puntada Hay que cerrarla Hay que cerrarla así para que no queden huecos Pero no, si la cierran demasiado se les va a hacer ondas Cosa que pues cuando lo hacemos en la over eso no sucede Estas mallas Estas mallas si ustedes tienen over pueden armarla en over de tres cerrando la puntada justamente Y si lo van a hacer en zig zag Usen Yo estoy usando la puntada en dos y medio La separación La longitud de la puntada Si lo cerramos demasiado se nos hacen ondas en la tela Ahora vamos a hacer la bastilla Vamos a hacer una bastilla pequeñita Centímetro y medio Y también la vamos a coser con zig zag Vamos a hacer muchas gracias Hola César Los ¿Vamos? Creo que ¿ этas Got Scott Qued i Ya tenemos aquí la bastilla y ahora vamos a poner la pretina. Vamos a unir nuestra pretina para convertirla en un círculo. Recuerden nuestra puntada, nuestra longitud de puntada 2,5 para evitar que se hagan ondas al coser. Ya que la cerramos, esto va a ir doblado y lo que vamos a hacer es dividir en cuartos, haciendo pequeños piquetitos. En cuartos y dividimos la cintura también en cuartos. Estas serían mitades y cuartos. En donde está el tiro trasero, ahí vamos a procurar que nos quede la costura de la pretina. Nos sirve como indicador que esa parte va hacia atrás. A la hora de que la niña se ponga sus mallas, ya sabe que la parte que tiene la pretina, la costura de la pretina, va hacia atrás. Y vamos a coser nuestra pretina, así como la ven dobladita, en la línea de cintura de nuestra malla. Y vamos a ir haciendo coincidir los cuartos, las marquitas, los piquetes que pusimos indicando los cuartos. Aquí tenemos un piquetito que va a coincidir con este piquetito de la malla. Tensamos y cosemos. Las tres telas juntas, la malla y las dos telitas de la pretina. Las tres telas juntas, la malla y las dos telas juntas, la malla y las dos telas juntas. Las tres telas juntas, la malla y las dos telas juntas. Las tres telas juntas, la malla y las dos telas juntas, la malla y las dos telas juntas. Y ya tenemos completamente terminadas nuestras mallas para niña talla 14. Estas mallas también las pueden usar para proteger a sus niños del sol en la playa o incluso se pueden meter a la alberca con ellas, puesto que es licra colombiana, es adecuada para la alberca y no se queman. Espero que este tutorial haya sido de gran utilidad para ustedes. Si fue así, regálenme un like, suscríbanse a mi canal y compartan el tutorial.